Hasta el cuervo enroquece anunciando con sus grandidos la entrada fatal de Duncan bajo mis almenas. Venid a mí, espíritus propulsores de pensamientos asesinos, cambiadme de sexo y desde los pies a la cabeza llenadme, haced que me desborde con la más implacable crueldad. Espesad mi sangre, borrad en mí todo acceso, todo paso a la piedad, para que ningún escrúpulo compatible con la naturaleza humana turbe mi propósito feroz y se interponga entre el deseo y el golpe. Venid a mis llenos maternales y convertid mi leche en hiel. Venid a mí, vosotros, genios del crimen, de allí de donde prestís bajo invisibles sustancias la hora de hacer el mal. Baja, horrenta noche y envuélvete como en un palio en la más densa humanera del infierno, que mi agudo puñal oculte la herida que va a abrir, y que el cielo, espiándome a través de la cobertura de las tinieblas, no pueda gritarme, ¡basta, basta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!